Ya estás aquí de pie, para brindar tu ejemplo al compagno. Lo siento mucho de verdad, porque creo que lo que tenía que era una persona buena. A Marcelino se le borraron los recuerdos, pero el suyo sigue vivo en la memoria de muchos. Difícil contener la emoción, testimonios que al escucharlos ponen los pelos de punta, compañeros de lucha en los años del franquismo. Le he conocido hace muchos años. En los años 60 o quizá anterior, estuvieron juntos en Carabanchel, y bueno, pues una trayectoria muy larga. Muchos han venido hoy con una rosa en la mano. Marcelino, un hombre bueno, un ejemplo, dice Asunción Balaguer, viuda de Paco Raval. Quisiera que lo supieran los jóvenes también, que todo lo que tenemos es gracias a estos grandes hombres, que no podré decir héroes, pero son grandes y ejemplares, que no se les olvide nunca. Un hombre de principios, un luchador modesto, que pasó su vida en un piso sin ascensor en Carabanchel. Que fue un gran luchador, que hizo todo lo posible por los trabajadores. Nada como homenaje a mis tíos también, me emociono, que compartieron con él todos sus ideales y su lucha. He sido el cartero que en los últimos años le llegó a la correspondencia de urgencia. Es un hombre para mí de los políticos más honrados que he visto, porque ha seguido viviendo en un piso que no tenía ascensor. Un hombre no ha tenido lujos, ni ha tenido nada. Desde las 10 de la mañana el goteo de Ciudadanos Anónimos ha sido constante. Madrid le dedicará una calle. Si Marcelino Camacho fuese sudafricano, seguramente sería hoy premio Nobel, no tengo absolutamente ninguna duda. De una manera desapasionada puedo manifestar que Marcelino Camacho creo que ha sido uno de los protagonistas de nuestra transición. Nos ha dejado el defensor de los trabajadores, el hijo del ferroviario, el hombre del jersey de lana y cuello vuelto. Y como nos decías esta mañana, Esperanza Martín, el hombre que por luchar hasta ayudó a nacer a sus dos hijos. No es un héroe, pero probablemente sí todo un ejemplo y un símbolo de la lucha antifranquista. Marcelino Camacho es además el hombre que sin el aval histórico de UGT edificó de la nada el primer sindicato del país. Las comisiones obreras como ellos gustan llamarlas coherente, de los pies a la cabeza. Este soriano de Osma la Rasa, hijo de un ferroviario ugetista, arrastró 13 años de exilio y 14 de prisión. Él mismo reconocía en Radio Nacional que la Sexta Galería de Carabanchel, junto a los presos políticos, fue la universidad que nunca tuvo. Antes de aterrizar como fresador en la Perkins, tuvo un peregrinaje de la cárcel a grupos de trabajo forzados. En 1943 escapa a Marruecos, después a Argelia. A los últimos primeros de mayo no ha faltado nunca a ese acto, siempre del brazo, eso sí, de Josefina. Ni el Alzheimer le ha borrado su manía de subrayar los periódicos ni las ganas de luchar. Y si no, ahí va una anécdota. Hace días, ya muy enfermo, con la visita de antiguos compañeros se puso a contar. Ya somos nueve, dijo las personas, que pensamos lo mismo, genio y figura. Quizá hagan falta muchos marcelinos, como en su día, coreó este auditorio donde hoy por fin descansa. Mi vida es tan dinámica hoy, como pudo serlo a los 16, 17 años. Sobre todo, yo diría, en el plano social, en el plano sindical en el que me voy. Yo trato de situarme siempre como un ser normal, como un viejo militante, sí. Como un hombre que ha luchado toda su vida desde pequeño. Yo ya desde los 11 años, en realidad, si no militaba todavía, ya era activo dentro de la misma línea. Depende de nosotros de que esas fuerzas oscuras del gran capital, generadoras de guerras, generadoras de miseria por su sistema económico, sean puestas a buen recaudo y se las obligue naturalmente a tomar decisiones que correspondan. Yo ya comprendo de que la vida no está hecha solamente de cosas dulces, está hecha de cosas amargas. Claro que me ha tocado pasar muchas. Puede haber sido haber visto a compañeros con los que te batiste durante un periodo que después se han dejado de batirse. O que se han incluso corrompido, que es peor. Sin ideas, es difícil que una vida tan larga y tan compleja, tan difícil, pues hubiera podido normalmente resistir hasta librar batallas 50 años después. Los hombres, las mujeres, pasan y los pueblos y las causas justas de estos pueblos quedan. Ya estás aquí de pie, inquebrantable aliento de nosotros, que dirán ahora los que ayer te cubrían de lodo. Cuando habla la razón no cabe la revancha ni el rencor, hay que apretar el puño y caminar, hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie, con esa forma tuya de enseñarnos, dos pasos adelante y uno atrás. Si es necesario, si es necesario, se trata de luchar teniendo como arma la verdad. Ya estás aquí de pie, para brindar tu ejemplo al compañero. Que dijo alguna vez, no puedo más, y aquí me quedo. Será fundamental que todos defendamos la unidad. Hay que apretar, hay que apretar el puño y caminar, hay que juntar la fuerza y caminar. Ya estás aquí de pie, semilla de un mañana victorioso, cimiento de una patria elemental. Donde hablen todos, donde hablen todos, se trata de arrancar, nunca se regaló la libertad. Hay que apretar, hay que apretar el puño y caminar. Hay que apretar, hay que juntar la fuerza y caminar.